El hospital de Paso de los Toros recibió en las últimas horas una nueva ambulancia cero kilómetro. El centro asistencial será remodelado con aportes de la Intendencia de Tacuarembó. Estamos comenzando en hace el inicio de la reparación del centro del hospital. Este es un hospital de muchísimos años, que tiene una serie de carencias a nivel de los edilicios que son notorias. Ya en el día de hoy ya se adjudicó una licitación para empezar a trabajar en toda la parte de pluviales, sanitaria que tiene, y también la reparación de todo lo que es la emergencia. Y a la vez entrarles a comunicar que ya estamos trabajando desde ACE, con nuestro departamento de arquitectura, en la remodelación total del centro. Tenemos que mejorar lo que es la parte de las policlínicas, que como ustedes saben, las policlínicas de especialidades, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar el tema a nivel de las salas de internación. Ya se ha trabajado en el bloque quirúrgico y ya se ha trabajado en la sala de rayos X, pero vamos a hacer una intervención en el 100% del edificio. El compromiso del gobierno departamental de aportar los materiales de lo que se precise. Lo habíamos hablado ya en anterior oportunidad, lo hemos venido dialogando y nos comprometimos con un apoyo de alrededor de 500.000 dólares, que bueno, que si con eso solucionamos y si eso brinda la mejor calidad de salud a los isabelinos, hay que hacer el esfuerzo. En definitiva, la plata es de la sociedad, la plata es de la gente y es lo que se intenta volcar para mejorar la calidad de vida y la calidad de salud, en este caso, de los ciudadanos.